Música Yo pude ver tapeando y vi lo mágico que es tapear Esa solidez de los muros que se hacen con el tapeán Y evidentemente si quería hacer autosuficiente Me tocaba aprender también a construir Música Música Eso de ser rítmico Te da soltura de los brazos Porque no es fuerza Y sagra Bueno yo restauraba precisamente Obras que tienen que ver con El arte geométrico y el arte cinético Obras de Crudier, de Soto, de Basarelli De las colecciones que tenían las galerías y los museos Y cuando yo tomé la decisión de dejar las artes plásticas Por el arte de vivir Tuve que pensarlo mucho Pero es que creo que lo artesanal no tiene por qué ser distorsionado Una cerca puede ser estética El paisaje tiene una estética Lo artesanal no tiene por qué ser torcido Yo tengo una lucha siempre con eso No puede ser ser de cosas Más económicas y bonitas también Bonitas también Resolver el problema habitacional en los barrios de Caracas Se resuelve con la tapia Esa es la solución Las tecnologías ancestrales es la solución Está ya demostrado que funciona ¿Verdad? Entonces, si el Estado no entiende Las bondades de las arquitecturas tradicionales Que no solamente es lo económico Es también la salud Es también la cultura Es estimular e impulsar el sentido de pertenencia ¿Verdad? Este sistema construido es tan colectivo Que por eso quizá le doy tanta importancia también ¿Verdad? El adobe no es tanto Este es una manera de construir en colectivo Y en fiesta En alegría Junto a este fuego les digo Buenas noches compañeros Llegó el momento de cantar en la rueda Para que expresemos versos Para que expresemos poemas Para que expresemos nuestros sentimientos A la orilla de este fuego Yo le agradezco al exillado Por muchos años fuimos muy pocos Y era muy difícil que la gente de verdad Que entendiera que se pueden hacer Con tierra, viviendas muy bonitas Muy bien hechas Hoy día No somos pocos Sino que hay mucha gente joven Preocupada por nuestra tecnología Juega, Llega, 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 L Ah bueno, estoy lavando y ahorita papel y lápiz. Mi nombre es Darío Angulo, soy arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia y llevo más o menos 20 años en Colombia que monté una unidad de producción que se llama Tierra Tech, que produce, comercializa y distribuye el bloque de tierra comprimido en diferentes formatos, en diferentes moldes, están muy plásticos, y si por lo contrario así. Mucha gente dice que la tierra es sucia, fea, pobre y bruta, pero es todo lo contrario, es limpia, templa, o sea sucia no es, fea es subjetivo, a todo el mundo le gusta, bueno, a un lado. Pobre yo le vendo a muchos ricos, la mayoría son ricos, son casas de prestigio, son vilas, ¿sí? Entonces pobre no es, y lo que menos tiene es que es bruta porque es un material inteligente, clima frío es cálido, clima cálido es fresco al interior, entonces ese menosprecio que se tiene normalmente con la tierra es porque la gente no la conoce y no la ha valorado, no la ha valorizado como debería ser, y una vez entienden y conocen la universalidad y las grandes potenciales que tiene este material, pues se cambia completamente la actitud y la posición. Que tiene esa tierra toda esa gente de Medellín, que tiene esa bella que tiene ahí la dulce canción, yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy, me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios. Mi nombre es José Raúl Moreno, yo soy director de la Fundación Tierra Viva y pues es una fundación para la preservación, innovación y desarrollo de la arquitectura de tierra cruda. Cuando comencé en las indagaciones yo le mandé un fax, en la época era un fax, con una foto, y indagando un poco nos dimos cuenta de que nosotros aquí en Colombia, en donde estamos ahora, estamos rodeados de arquitectura de tierra, que todo nuestro patrimonio estaba construido en tierra, como la mayor parte del patrimonio del mundo. El tema del material tierra para la vivienda es lo mismo, está más asociado a una imagen pobre o a una imagen de vivienda rural, que a una imagen de actualidad, de progreso. Entonces, cuando arrancamos unos proyectos de vivienda social que la gente supo que era en tierra, lo primero que dijeron es, claro, para nosotros los pobres nos van a dar de tierra. Nos tocó trabajar con la comunidad un rato, que vieran el comportamiento del material, que vieran la propuesta de la arquitectura que estábamos haciendo, que hicieran el proceso y al final de las casas construidas, la tierra se volvió el mejor de los materiales. Los íbamos a pintar de blanco y después dijeron, ¿cómo se le ocurre coger nuestras casas de tierra y pintarlas de blanco? Nosotros queremos que se vea la tierra. Mientras estaban haciendo su casa, seguramente no estaban haciendo otras cosas. Mientras están haciendo la casa, seguramente me están prestando más atención para resolver temas de violencia familiar, de salud, del pan coger, de nutrición. Y yo creo que el mismo Estado debería entender que es preferible hacerlo un poquito más lento, pero generando mayor apropiación a través de la vivienda como un vector de desarrollo. No puedo ir porque mi amor a esta papá disimula a sojeros, sacale en sí, entre los dos. Me podría catalogar como arquitecta social que trabaja en transferencia tecnológica y promueve la tierra. Y si yo puedo ayudar a que una construcción, una, no importa que sean 50 o 2.000, si una construcción está bajando la mitad del impacto, yo ya me siento aportando. Yo creo que la arquitectura no es el material, la arquitectura no es la técnica, la arquitectura es la gente. Entonces, por eso es una cosa interesante la arquitectura con tierra, que la gente lo puede hacer. Creo plenamente en que la gente puede hacerlo, durante siglos lo han hecho. O sea, toda la humanidad, 97% de las obras del mundo han sido hechas por la gente, un 3% la hemos hecho los arquitectos. Entonces, la autocorrupción se dio no porque la gente quisiera, sino porque no habían arquitectos, porque no habían profesionales, porque no estamos metidos. ¿Cuántos profesionales salimos a trabajar en los barrios? De tus colegas de la universidad, ¿cuántos salen? Entonces, ninguno se mete en ese tema porque se van todos a hacer bancos, a hacer edificios símbolos. Entonces, es una cantidad de variables que empiezan a hacer que la arquitectura tenga otros componentes que no son solamente bonito, feo, me gusta, no me gusta. Va más allá del me gusta. Y en el tema de la autocorrupción y de la autogestión, creo que hay que empezar a trabajar mucho más esos conceptos, porque realmente la autocorrupción es muy válida, es necesaria, pero eso tiene que tener detrás personas que sepan cuáles son los objetivos de este trabajo social, junto con un componente que es el componente técnico. Y en el tema de la autocorrupción, creo que es el componente técnico. He tenido la mayor cantidad de problemas con arquitectos que quieren rescatar las técnicas ancestrales, porque tienen el concepto errado de que esa construcción ancestral es una buena construcción. No, es una mala construcción. Y se va construyendo de generación en generación, y vienen los terremotos de generación en generación, y rompen todo. Lo que hemos aprendido, lo principal, es que el adobe, las construcciones en adobe, son muy vulnerables ante los terremotos. Y que si no se refuerzan, si no se les da a todos los muros un refuerzo compatible con el adobe, pero que resista a los esfuerzos de tracción, entonces los muros se van a volcar. El peor enemigo de todo es la improvisación, la construcción artesanal sin conocimientos técnicos. Que se da el 80% de la construcción en nuestros países es así. A mí no me interesa promover la construcción con adobe particularmente. No me interesa. Me interesa la construcción ecológica. Me interesa la construcción verde. Pero no tiene que ser con adobe, se puede hacer con otras cosas. ¿No es cierto? Entonces, si se puede construir con adobe así, bien. Pero el problema es el que ya hemos visto. Que la gente que está promoviendo con adobe no sabe que hay que reforzarlo. Entonces está haciendo mucho daño. Está haciendo más daño que bien. No sé exactamente cómo empieza, pero la tierra como material. Está menos restringido, digamos. No puedes inventar cómo mezclar el cemento. Porque hay una manera que queda bien y una manera que queda mal. La tierra es más flexible en ese sentido. El desconocimiento te abre un mundo de posibilidades. La obra nos ha ido dando espacio para jugar. Sabes que una cosa funciona. Puedes tirar un barro ahí y decir, va a quedar pegado. Y todos dicen, no, no le tiras, va a quedar pegado. Y ahí todos dicen, ok, ¿qué hay que hacer? Porque ya ganaste su confianza y ganaste tu respeto. Una de las vallas más difíciles de sortear a la hora de experimentar son tus propios maestros. Son tus propios albañiles, tus propios trabajadores. Si ellos no son capaces de saltar contigo al vacío o a lo que sea, no vas a hacer nada. Tú te das cuenta que más allá de que uno pueda teorizar, ver el número, decir mira, aquí está la tierra perfecta para tu problema, pero es que me está dando otro problema. Me está dando pobreza. Entonces, la gente asocia tierra con pobreza. Lo tiene amarrado así, pero hasta adentro. Entonces, cuando alguien se asusta con algo, somos un ingeniero. Cuando alguien quiere un certificado o el banco quiere garantizar, decimos que la estructura es metálica. Jugamos para lograr avanzar con el tema y que sea de tierra, finalmente. Sería súper lindo que en 50 años habláramos de arquitectura, buenas y malas, bonitas o no, que te dicen algo, no te dicen algo y que la tierra fuera un tema generalizado. Aparte de que hagas una buena casa de tierra y la gente pueda decir, es una buena casa de tierra, es rica, confortable, acogedora, todo lo que quieras, hay un salto a decir, es una casa de tierra, pero de hoy. No de ayer ni de anteayer, es de hoy o de mañana. Es una casa de tierra que está mirando hacia otro lugar. Es una casa de tierra que está vivía. No de ayer ni de urgencia de tierra, no es una casa de tierra. No de él cobró la gente por las sitcas, como el prójado t 시учita, pero como la gente lo podrá ver еще a la�owa, es un trund Estado donde challenge y darles para cho liebe. ¡Voamos! Gracias.